3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigues culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Buenas noticias Afortunadamente Lewandowski no está lesionado Y estará disponible para el próximo partido que tenemos contra Sevilla El próximo domingo En Liga Vamos a por ello Pues bien, buenas noticias Primeras imágenes de Lewandowski ya en Barcelona El polaco aterrizó este miércoles en la ciudad Condal Tras la dura entrada que sufrió en el partido con su selección El futbolista caminó hasta el vehículo sin mostrar una visible cojera Todas las alarmas se encendieron en el barcelonismo A la imagen de Robert Lewandowski cojeando Tras el partido de su selección ante Croacia El polaco recibió una entrada durísima del guardameta croata Dominik Livakovic Que terminó expulsado por la acción Tras el incidente este miércoles Todas las miradas estaban centradas en Lewandowski El polaco ha llegado a Barcelona a primera hora de la tarde Y lo ha hecho dejando una imagen que a priori disminuye el nivel de alarma con el delantero En el camino de la salida del aeropuerto hasta su vehículo No se ha visto cojear al polaco Una imagen de alivio tras la fuerte contusión que sufrió el delantero en el día de ayer Aunque todavía no se sabe si Lewandowski podrá estar al 100% para el partido ante el Sevilla el próximo domingo El polaco transmitió optimismo a su llegada El delantero que fue recibido por su mujer Ana Lewandowski y por aficionados del Barça Se tomó su tiempo para firmar a todos los fans del equipo azulgrana presentes Para conocer mejor su estado físico habrá que esperar a los primeros entrenamientos del primer equipo Tras el parón de selecciones con una de sus estrellas ya reincorporada La plantilla del Barça tiene jornada de descanso hoy pero este jueves regresará a los entrenamientos a las 11 Lewandowski viajó a Barcelona junto a la mujer de Czesny, Marina y su hijo Que se mudan a Casteldefel para estar junto al reciente fichaje del Barça El nuevo portero apareció también en la escena y lo hizo bromeando con los periodistas Lewandowski, ahí está Lewandowski, dijo el polaco El portero del Barça sigue esperando su debut y no hizo comentarios sobre una posible convocatoria ante el Sevilla Seguimos con la actualidad en este caso, futbolística mundial, Leo Messi Messi elige a su Balón de Oro tras el partidazo que jugó ayer contra Bolivia en las eliminatorias de la Copa del Mundo Vamos a por ello Pues bien, ni Vinicius ni Haaland, Messi escoge a su Balón de Oro El mejor jugador de todos los tiempos sorprendió al término del partido contra Bolivia Escogiendo al próximo Balón de Oro Ni Vinicius, ni Haaland, ni Mbappé, ni siquiera el mismo Leo Messi ha sorprendido esta madrugada escogiendo al que para el argentino debería ser el próximo ganador del Balón de Oro El mejor jugador de todos los tiempos no se ha escondido ante la pregunta y ha lanzado una respuesta que dará mucho que hablar El acto argentino completó su última gran obra extra madrugada tras vencer a Bolivia en la fase de clasificación para el Mundial 2026 El conjunto de Scaloni cerró una goleada de escándalo por seis goles a cero que tuvo como máximo exponente a Leo Messi con tres goles y dos asistencias que coronaron a la pulga como el jugador del partido Los años pueden pasar para Leo, aunque su calidad sigue estando intacta como el primer día El otro gran protagonista del encuentro terminó siendo Lautaro Martínez Que se entendió a las mil maravillas con Messi y cerró su cuenta personal con un gol y una asistencia al 10 La conexión entre ambos no es nada nuevo, con él es azulgrana asistiendo al delantero del Inter de Milán para que brille con la selección Elogios compartidos Fuera del terreno de juego continuó la complicidad entre ambos Messi reconoció en rueda de prensa la labor de su compañero Hizo un año espectacular, marcó un gol en la final, fue el máximo goleador de la Copa América Se merece el Balón de Oro más que nadie, reconoció No ha sido el único miembro de la selección en esa línea, incluso con el seleccionador Scaloni pidiendo el galardón para su ariete Ojalá Martínez gane el Balón de Oro, se lo merece más que nadie Si no llega ahora por él, estoy seguro de que esta satisfacción le llegará más adelante, explicó Lo cierto es que la temporada de Lautaro terminó siendo para el recuerdo Disputó más de 50 partidos entre el Inter y Argentina Consagrándose como máximo goleador de la Serie A con 24 goles en 33 partidos En Copa América, también campeón, anotó 5 goles en 6 partidos, incluido el decisivo en la prórroga contra Colombia La mancha la protagonizó la Champions League con 2 goles en 8 partidos que pesaron en el reconocimiento hacia el Toro ¿Terminará dando la sorpresa el próximo 28 de octubre? Pues bien, como hemos escuchado, para Leo Messi, el ganador del Balón de Oro de este año 2024 Debe ser su compatriota Lautaro Martínez Más de la actualidad de nuestro Barcelona Rafinha destroza a Vinicius con estas cifras en lo que llevamos de año Vais a flipar, vamos a por ello Pues bien, Rafinha mejor que Vinicius Junior Con el doblete ante Perú, el Blaugrana confirma que la selección brasileña Tiene registros individuales superiores al polémico jugador del Madrid Rafinha es más decisivo que Vinicius Junior en la selección Las estadísticas así lo ratifican Y no es solo una cuestión de momento Con el espectacular arranque de curso que está protagonizando el futbolista del Barça Sino de forma sostenible El delantero gaucho ha brillado esta última madrugada En Brasilia, en el Brasil-Perú 4-0 De clasificación para el Mundial 2026 Ha sido el sheriff de la Selesao, el líder nato Y ratificado su buena actuación individual Firmando un doblete desde el punto de penalti De hecho, rozó el haltrick Porque un tremendo zurdazo suyo se estampó En el travesaño de la portería de Pedro Gallase En estos dos tantos, Rafinha alcanza los nueve tantos en 29 internacionalidades En las que también ha dado seis asistencias Son, por tanto, 15 participaciones de gol En 1970 minutos Desde que debutó con la canarinha Desde hace tres años En la fecha FIFA de octubre Con Tite de seleccionador La comparación con Vinicius procede El futbolista del Madrid es internacional Desde el 2019 Y empezó a jugar con asiduidad A partir del 2021 Igual que Rafinha Suma 35 partidos con Brasil En 2.135 minutos En los que ha marcado Cinco veces y ha dado cinco asistencias Son diez participaciones en gol Cinco menos que el blaugrana No se trata, pues, de un tema puntual Que Rafinha sí que estuviera En esta doble jornada De las eliminatorias sudamericanas Para el Mundial 2026 Y que Vinicius se quedara en Madrid Por unas molestias cervicales Que han dado pie A todo tipo de especulaciones Y que ratifican el nuevo orden Que Florentino practica con las selecciones En este 2024 Rafinha suma tres goles con Brasil Uno de falta ante Colombia En la Copa América Y ahora los dos ante Perú Y una asistencia En un amistoso en junio Contra Estados Unidos Uno a uno En este mismo periodo Vinicius Jr. contabiliza dos El doblete que le hizo a Paraguay Uno a cuatro En la fase de grupos de la Copa América Y una asistencia No hay argumentos Que ratifiquen la candidatura Del jugador del Real Madrid Al Balón de Oro Si se amplía el foco Y se incluye el desempeño En las elecciones De hecho Vinicius ha fracasado En los dos últimos meses En el intento de liderar A Brasil Coincidiendo con la lesión De cruzados de Neymar El madridista No da la talla Con la Selexao Se mire Por donde se mire En el actual ciclo mundialista En que Brasil Ha llegado a tener Hasta tres selecciones Tras el adiós de Tite En Qatar 2022 Vinicius Suma Solo tres goles En 15 partidos Y estuvo más de un año Sin ver portería Entre el tanto Que hace de penalti En junio del 2023 En un amistoso En el RCDE Estadion Ante Guinea 4 a 1 Y los dos Contra Paraguay En la Copa América 2024 Si la comparación Entre Vinicius Junior Y Rafinha Es en aportación Ofensiva en clubes En este inicio De temporada El gaucho También lo supera Con Hansi Flick El blaugrana Ha incorporado Una polivalencia Táctica Desconocida Hasta el momento Lleva seis goles Y seis asistencias En 11 partidos En cambio Vinicius Que aún no ha marcado En competición oficial Ha hecho cuatro dianas Y ha dado siete asistencias En doce encuentros Y esto no es todo A pesar de la propaganda Barata El cheringuito De la caverna Para que Vinicius Gane el balón de oro De este año Fijaos En las cifras Con la selección Brasileña De nuestro delantero Rafinha A comparación Con Vinicius En 29 partidos Rafinha Lleva nueve goles Con Brasil Y seis asistencias Mientras que Vinicius En 35 partidos Con Brasil Lleva sólo Cinco goles Y cinco asistencias Y en esos cinco goles Dos son de penalti Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Un medio francés Muy importante Acaba de asegurar Que es Totalmente falso Que Vinicius Haya ganado El balón de oro 2024 Y que en estos momentos Vinicius Tiene las mismas Posibilidades Que jalan Lautaro Martínez Y ojo Meten también A la Min Jamal De ganarlo El próximo 28 de octubre Incluso el mismo Medio Va a más Y afirma Que la Min Jamal Podría dar la sorpresa Y ganar el balón de oro 2024 Ya que en las mismas Votaciones Se está valorando Muchísimo Todos los récords Que está batiendo Nuestro crack Canterano En la historia Del fútbol Recordemos que La Min Jamal Es el primer jugador En la historia Del fútbol En tener un valor De mercado De 150 millones De euros Con tan solo 17 años Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo Vídeo Vamos Adiós 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 Gracias.